En otras noticias, el despliegue policial que esta mañana se ejecutó en San Pedro Sula fue debido a que había un anuncio de protestas que no se logró concretar. Tras el anuncio de la Confederación Nacional y Federación de Patronatos CONAFEP en hacer una megatoma de carretera en el antiguo peaje en el Boulevard del Sur, se desplegó un contingente policial y militar, pero esta fue suspendida tras un diálogo con las partes involucradas del gobierno central y la CONAFEP. Más detalles con el vocero policial Ronald Posadas. De algunas situaciones que se podían dar eventualmente el día de hoy, es por ello que se presumía de alguna toma que se iba a llevar a cabo aquí en el expeaje, en la entrada de Chamelecón. Es por ello que nosotros nos desplazamos desde las 4 de la madrugada hasta este lugar, pues todo como Policía Nacional de manera coordinada entre fuerzas especiales, al igual también la Policía Nacional Preventiva, la Dirección Nacional de Transporte, en la fluidez vial, en todo este eje carretero. Es por ello que no se llevó a cabo, se desarrolló de manera pacífica, todos los carros circularon de manera normal. Evitamos pues de que las personas perdieran tan bastante tiempo en este eje carretero cuando se desplazan a sus diferentes sitios de trabajo, al igual el ingreso y salida a la ciudad. Y ahora pues lo que compete es seguir monitoreando en cuanto a este tipo de situaciones que tienen que ver con manifestaciones y el bloqueo de calles y carreteras. Este es un punto donde convergen accesos y entradas de la zona occidente a la zona centro y sur de nuestro país. Así es, pues es un punto que tienen diferentes arterias, las cuales son bastante concurridas en cuanto al tráfico vehicular. Es por ello de que nosotros pues evitamos de que este eje carretero pues se bloquee con un tiempo circunstancial. Como usted ya lo menciona, pues son buses que vienen del occidente, al igual toda la gente que trabaja en el municipio de Villanueva, en Potrerío, dos caminos pues, y que quiere ingresar a la ciudad de San Pedro Sula, lo tienen que hacer con la mayor fluidez ahora con este nuevo semáforo que está en la entrada de Chambalicón. También pues se ve pues en cuanto al tráfico vehicular y es por ello de que nosotros no podemos permitir de que se evite lo que es la circulación de las personas. Desde San Pedro Sula, les informa Douglas Padilla, Vía Visón siempre junto a ti.